SILENCIO 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 En la noche ya todos tengan alma, en un cuerpo duerme la misión trabaja, un cariño de los hombres que digan la patria y el grito de guerra, los hombres del mar. Cubriendo de sal, los campos de Francia. Hoy, todo a pesar, venas en las largas, un himno a la vida, los arros cantan. Una viejecita de carajo y blancas, se quedó muy sola, y con cinco hermanas, que por cinco héroes, la previó con la patria. Silencio en la noche ya todos tengan alma, en un muro duerme la misión descansa. Silencio en la noche ya todos tengan alma, en un muro duerme la misión descansa. Silencio en la noche ya todos tengan alma, en un muro duerme la misión descansa. Silencio en la noche ya todos tengan alma, en un muro duerme la misión descansa. Gracias.